Siempre la recordaremos como la mejor pareja artística de Fred Astaire, pero fue mucho más que eso. Durante la época de la Gran Depresión, consiguió hacer que el mundo olvidara por un momento todos sus problemas y preocupaciones al verla bailar y moverse por el escenario. Como actriz consiguió cautivar el corazón de millones de fans de todo el mundo. Ella es la única e inigualable Ginger Rogers. Su verdadero nombre era Virginia Catherine MacMath y nació el 16 de julio de 1911 en Independence, Missouri. Después de debutar como bailarina cuando tenía 14 años, se convirtió en una figura que aparecía regularmente en el subgénero del Bodeville, actuando en una serie de frívolas comedias que alternaban partes cantadas con números musicales. En 1929 se hizo hueco entre las celebridades de Broadway, actuando en el musical de Top Speed. Se trasladó a Hollywood en 1931, donde empezó a trabajar en películas de poca categoría antes de ingresar en uno de los mejores estudios del momento, RKO. En 1933 le llegó su gran oportunidad con un musical que hizo historia, La Calle 42, dirigido por Busby Berkeley. En él Rogers interpretaba a una joven de acento británico. La protagonista del espectáculo, Bibi Daniels, se rompió la pierna tres semanas antes del estreno del musical y el papel fue a parar a manos de Ginger, que tuvo la oportunidad de trabajar al lado de futuras grandes estrellas como Robbie Keel. fuera de los grandes estudios le ofrecieron el personaje principal de A Shriek in the Night, una película de bajo presupuesto que combinaba los sustos y las carcajadas de una forma un tanto extraña. Hola. Oh, así es tú. Bueno, me llamé a todos en la ciudad. ¿Dónde estás? Estoy en casa. ¿Qué está en tu hermosa pequeña mente? ¿Era pequeña mente? Plenty. Escucha, apenas encontré algo. ¿Has escuchado de un hombre llamado Denny Fagan? Ya en 1933, Rogers había conseguido convertirse en una auténtica heroína que representaba de alguna manera a la clase obrera, como bien se podía ver en el thriller A Shriek in the Night. La película termina con un emocionante rescate en el último minuto en el que Rogers es salvada de una caldera en llamas. Volvió a cantar de nuevo para Baisby Beckerley en el clásico de Vampiresas en 1933. En la primera de las series, Dick Powell y Robbie Hiller son dos jóvenes optimistas que intentan abrirse paso en Broadway. Pero fue Rogers con su número de We're in the Money, quien despertó el mayor interés del público. Ese mismo año, además, conocíamos a una nueva pareja de baile que nos cautivó a todos, Ginger Rogers y Fred Astaire, que aparecieron juntos por vez primera en Volando hacia Río de Janeiro. En 1935 volvieron a compartir la pantalla con Roberta. Una película con un argumento anticuado y pasado de moda, pero que ambos actores consiguieron hacer de ella un auténtico éxito. Eran dos brillantes estrellas que iluminaban la pantalla y en cada una de sus actuaciones. De entre los mejores éxitos del artista Jerome Kern se incluían los clásicos de Smoke It's In Your Eyes y el maravilloso tema de Lovely To Look At. Roberta fue el punto de partida de los futuros proyectos de Rogers y Astaire. Los musicales de la RKO durante la década de los 30 consiguieron animar y resucitar el espíritu del cine durante la época de la Gran Depresión. Con sus melodías y sus bailes, Astaire y Rogers conseguían que todo el mundo olvidara por un momento sus problemas y preocupaciones. Decían que Ginger fue quien dio a Astaire un corazón y que Astaire fue quien enseñó a Ginger a tener clase y estilo. Muchos críticos consideraban que Sombrero de Copa de 1935 era el mejor y mayor éxito de esta pareja. En ella, Astaire y Rogers bailan al son de las melodías de Irving Berlin. Toda la historia de la película se centra en un conjunto de malos entendidos. Ginger confunde a Fred con el marido de una amiga suya y por ello cuando éste le dice que está enamorado de ella, y aunque ella también siente lo mismo, lo rechaza y por despecho se marcha a Italia para casarse con Alberto Bedini. Es precisamente en Venecia donde todo este enredo se aclarará y coincidirán todos los personajes para revelar su auténtica identidad. El siguiente proyecto de la pareja Astaire Rogers llegó en 1936 de la mano de Sigamos la flota. Fred encarnaba a un marinero que de nuevo vuelve a enamorarse de Ginger. Este increíble pareja hacen disfrutar a los espectadores acompañándolos de las letras y canciones compuestas por Irving Berlin. Algunos críticos pensaron que Astaire y Rogers superaron el éxito de su anterior trabajo sombrero de copa con su nueva película Swing Time. El famoso director de Hollywood George Stevens supo poner el toque cómico a esta película en la que Astaire deja a un lado todo su trabajo y carrera profesional para poder pasar el resto de su vida junto a Rogers, una profesora de baile. Rogers cambió de compañeros de reparto en 1937 con Damas del teatro, donde tuvo la oportunidad de colaborar con otras actrices del momento como Katherine Hepburn, Lucille Ball y Ann Miller. Sin embargo se pasó todo el rodaje peleándose con su compañera Katherine. Continuas disputas entre la enérgica chica de clase media Rogers y la refinada y sofisticada Katherine de clase media también. Era costumbre que al final de los musicales que hacía con Astaire, los dos hicieran un último número que representaba una segunda oportunidad para el amor. Sin embargo entre los dos no existía amor alguno y no se llevaban bien en absoluto. Rogers se sentía muchas veces invisible y eclipsada por Astaire. Creía que nunca habría logrado el éxito si no fuera por Fred. Astaire se había cansado de Rogers y de los estudios de RKO y quería probar cosas nuevas. Así que en 1939, después de hacer The Story of Berners en Irene Castle, se separaron. En su carrera en solitario y una vez ganando un Oscar por su actuación en Espejismo de Amor, Rogers trabajó para el legendario productor David Selznick en el Bean Sin You. Es una reclusa a la que le conceden libertad condicional y decide volver a casa donde se enamora de un soldado, Joseph Cotten. En Broadway, Kurt Will fue quien destacó en Una mujer en la penumbra, pero en la pantalla fue Ginger Rogers quien se encargó de ello. Aunque la mayoría de las canciones eran dobladas, la película seguía teniendo una trama totalmente novedosa. Una mujer casada con su trabajo que termina volviéndose loca. Posteriormente, Rogers pasó un fin de semana en el Waldorf, el título de un remake musical de Grand Hotel de 1944. Al lado de Lana Turner, Walter Pigeon y Van Johnson pasó unos emocionantes y románticos momentos en el glamuroso hotel de Nueva York, Waldorf Astoria. Ah, Harry Mason, Peter Whimsey, or Sherlock Holmes. Chepard, Mr. Edley's mad, but I'll explain to him. You see, he's rich. He's in oil. And he likes me. Yeah? Yes, he... He likes me very much. You're going to marry him? No, I'm going to be his confidential secretary. Mr. Kyler, Mr. Kyler. Oh, Mr. Kyler. What do you think I got? Mumps. Oh, no, look at this. Oh, I see what appears to be a tableclone. Yeah, what do you think of that? Waldorf? From the roof. Do you have these spoons? En Heartbeat, se matricula en la Escuela de Carteristas y Ladrones de Basil Radbond y se convierte en la mejor alumna. ¡Excelente! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! Esta era la segunda vez que Rogers se ponía a las órdenes del director Sam Boots, gracias al cual había conseguido el Oscar por su papel en Kitty Foyle. ¡Está aquí, está aquí! ¡Gracias! Rogers incluso llegó a cantar el tema, ¿can you guess? ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! En 1949, la Metro-Golden-Mayer volvió a poner juntos en el escenario a Esther y a Rogers tras diez años de silencio con la película Vuelve a mí. Interpretan a una pareja artística que se separa y que vuelve a unirse después de varios años, justo lo mismo que les ocurría a ellos. Al final de la película, los personajes deciden volver a ser la pareja de baile que eran antes. Sin embargo, en la vida real la cosa era muy distinta, ya que esta sería la última vez que veríamos a los dos bailando juntos. En 1950, fueron miembros del jurado en un juicio de asesinato con la película Perfect Strangers. ¡Gracias! La mejor película de Rogers durante los años 50 fue sin duda la comedia de la película. de Howard Hawke's Monkey Business. Rogers y Kerry Grant son marido y mujer en esta loca y divertida comedia en la que un doctor descubre un suero que hace que los adultos se comporten como niños. Encargada también de hacernos reír, se encontraba la joven Marilyn Monroe encarnando a la secretaria de Grant. ¡Gracias! 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 Se dejó ver en una misteriosa historia de asesinato Black Widow! Cuando la aspirante escritora Peggy Ann Garner es hallada muerta en el apartamento del productor Van Heflin, la primera sospechosa será Rogers. ¡Gracias! 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 ¿Piensan que Carol Channing podría estar interesada en Clint Eastwood? Los espectadores en 1956 tampoco lo pensaban cuando vieron The First Travelling Sales Lady. Rogers lo hizo lo mejor que pudo para encarnar a una mujer que vende fajas en las montañas del oeste, pero las bromas eran demasiado forzadas y no había prácticamente química. Bueno, me gusta usar los vexos. Las figuras pueden ayudar también. ¿Tienes idea de cuánto tengo un cabello? 600 significa 78.000, pero no estoy listo para juntar tu herida. ¡Tienes que ir a la línea de la comisión allí y ir rápido! ¡Me insisto que nos llevas a Spurring! ¡Es un hombre de mi hijo! Joel dijo que nos llevamos fácilmente a ti. Ahora, solo no te presas tu ganas. Puedes ir, estando y sentir bien, o puedes quedar. ¡Ladie y sentir nada! Ella no le llegaban ofretas que fueran lo suficientemente buenas para ella. Y parecía que su época de esplendor se había extinguido. A pesar de todo, participó en Teenage Rebel. Un drama que pone a Rogers en la piel de una madre que intentará recuperar la relación con su hija, Betty Lou Kain. ¿No te digas nada contra mi padre? Eres el que salió. No, Dodie, no salió. Yo fui. No. 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 como diabético. Serán sus bailes y sus movimientos junto a Fred Astaire lo que los espectadores siempre recordarán. Se hizo un hueco en todos nuestros corazones y nos dejó una gran lista de musicales y divertidas comedias. Hollywood siempre recordará a Ginger Rogers. www.tucineclásico.es